Música 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 Cuando cruces la puerta de tantas dudas y tus recordimientos hará que pensar si somos el capricho de lo que sentimos Cuando te despiertes y me veas sonriendo va a tener sentido Por el tiempo yo he desperdiciado antes de estar conmigo Solo quiero que seas lo primero que vea cuando abra mis ojos Y si te quedas esta noche, si me abrazas en la cama Y si caramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento Hacer corono de cada ritmo, ser tu nota y tu viento final y comienzo Y si te quedas esta noche, y si te quedas que Y si te exploro que, y si me inviento que, y si me siento que Y si te quedas esta noche, y si me abrazas en la cama Y si caramos por fin tantas ganas de ser los testigos de nuestras mañanas Yo por mi parte estoy dispuesto a desnudarte el pensamiento Hacer corono de cada ritmo, ser tu nota y tu viento final y comienzo Y si te quedas esta noche, y si te quedas que, y si te quedas que Y si te quedas que, y si te quedas que Muchísimas gracias